Y miren, en el arranque del programa estatal de empoderamiento educativo para mujeres, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dio a conocer que 4 mil mujeres estudiarán la preparatoria gratuita, esto con el fin de mejorar sus condiciones de vida y abatir la desigualdad que enfrentan. Coahuila es pionero en materia de derechos humanos hacia las mujeres, pero ahora van más allá fortaleciendo la educación, la estabilidad, la independencia económica y todo lo que genere un bienestar al interior de las familias. Manolo Jiménez, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, indicó que en toda la entidad estarán despaldando a 4 mil mujeres de la mano con los alcaldes. Y hoy en día estamos experimentando una política pública de empoderamiento de las mejores, la educación de la mujer, la educación y sobre todo la estabilidad, la independencia económica y todas las causas que les pueden generar un bienestar social hacia el interior de cualquier comunidad. Hoy por eso me da mucho gusto emprender aquí este programa que ha ido creciendo. Cuando un programa crece es porque ha sido exitoso, porque hay demanda, porque además causa efectos en la sociedad. Y este programa causa efectos positivos. En este 2022 se están inscribiendo 4 mil mujeres para cursar su preparatoria. Además que se las estamos llevando a sus colonias, a sus barrios, a los ejidos, las estamos dando también por vía en línea. Y bueno, a diferencia del 2021, donde tenían que pagar ahí el título, que eran alrededor de entre título y algunas cosas como mil pesos, pues ahora es completamente gratuito. Así que invitamos a las mujeres de Torreón, de la Laguna, de Coahuila, que participen. Y también, sin duda, es uno de los mejores programas porque fortalece y empodera quien es el motor de la de nuestras familias. Y mira, aunque aún están en reparación alrededor de 200 planteles en Coahuila, el próximo 16 de mayo, el 100% de las escuelas de nivel básico deberán recibir alumnos en clases presenciales. Francisco Zaracho, secretario de Educación, indicó que tras reuniones con las tres secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que operan en el Estado, afinaron la ruta para el retorno seguro del 100% de los alumnos durante el resto del ciclo escolar. Dejó en claro que más de 3.200 instituciones educativas quedaron debidamente avaladas por los subcomités técnicos de salud y las mesas operativas de educación. Vamos, vamos avanzando. Hay muchas escuelas que están rehabilitándose, otras tienen daños menores, que lo estamos haciendo. Para el próximo mes de agosto, el inicio del próximo ciclo escolar, ya estaremos en posibilidad de tener el 100% de las escuelas. Pero ya nos faltan muy poquitas escuelas, son alrededor de unas 200 en todo el Estado. ¿Algunos alumnos no se inscribieron, secretario? Vamos por ellos, vamos a buscarlos, los tenemos identificados. Muchos van a escuelas particulares, otros se cambiaron de Estado, otros no lo hicieron por complejidad o que no tenían acceso a lo digital o servicio de Internet. Por lo cual, el 16 de mayo vamos a abrir un nuevo periodo de preinscripción para aquellos alumnos que en forma extemporánea. Pero son alrededor de unos 4.000 que van de sexto de primaria a primero de secundaria y los de preescolar son alrededor de 3.500. ¿En todo el Estado? Sí, en todo el Estado. Gracias. Gracias.